Hola, ¿cómo están? Soy Rosa Juárez. En este tutorial les traigo unos aretes. Van a ser en este material. Es cuero con cristales. A ver si se alcanzan a ver porque tengo muy bajita la cámara. Pero son estos. Los materiales que vamos a necesitar es dos terminales. Son en este tipo. En realidad van a ser cuatro terminales para los dos pares de aretes. O para el par de aretes, mejor dicho. Van a ser dos terminales como estas. Alambre de calibre 24. Para engarzar los cristales. Yo aquí tengo. Son restos que me sobran. Así que los estoy utilizando para aprovecharlos. Y tengo también una gotita. Aquí está esta pequeñita. Esa es la que va aquí abajo. Y estos cristales son en número 3 milímetros. Y va a ser cuero. Es este el cuero. También vamos a necesitar un gancho. Yo creo que yo lo voy a tener que hacer. Porque parece que yo tenía uno hecho. Pero no. Voy a hacer uno. Vamos a necesitar calibre 20. Y la pinza de mandriles para hacerlo. Y por supuesto vamos a necesitar nuestras pinzas básicas. Como es la de punta redonda. Punta plana. Perdón corte. Y también vamos a necesitar una orgolla. Vamos a una orgolla como esta. En 8 milímetros. Y bueno. Pues yo. Aquí ya tengo. Preparado este. Este. Cuerito. Le puse. El glue. El pegamento. Le puse pegamento. Aquí a la punta. Y luego lo introducí. Aquí en el. En el. En la terminal. De esta manera. Lo hice antes. Para que ya estuvieran. Este. Secos. A modo de ya de ahorita de trabajarlos. Así. Solamente. Ay no quiere entrar. A ver. Solamente así. Este. Estoy usando. E6 mil. Le puse E6 mil. Y una gotita. De este pegamento. Que. Que pega. Rápido. Entonces. Vamos a empezar. Engarzando. Cristales. Yo aquí ya tengo. Unos cuantos engarzados. Pero ahorita les enseño. Como lo hice. Para que vean. Vamos a engarzar. Metes tu pinza. Doblas. Más o menos. Dejas. Yo dejo como medio centímetro. Corto. Corto. Y. Enderezo. Vamos a preparar de una vez. Nuestra gotita. Lo que hacemos es. Introducirla. Nuestro alambre. De esta manera. Y hacemos. Con una pequeña. Ruedita. O una espiral. Así. De dos vueltas. Una. Y dos. No quede tan grande. Y luego bajamos. Nuestra gotita. Después. Cortamos. Más o menos. A esta medida. Les digo. Es como medio centímetro. Y doblamos así. Y la dejamos ahí. Reservada. Entonces. Vamos a empezar. A hacer nuestra cadena. Vamos a colocar. Un cristal azul. Oscuro. O es como turquesa. Y luego. Un cristal azul cielo. Cerramos bien. Y luego abrimos. Y metemos un cristal. Turquesa. Después. Uno más. Cerramos. Vamos a hacer el último. Más grande. La argolla más grande. Porque es el que va. Lo vamos a colocar. Ya. En la parte de arriba. De nuestro arete. El que va a ir aquí. En la argolla. Entonces. Vamos a colocar. Esta. Más. Argolla más grande. Ok. Y cerramos. Después vamos a colocar. En la parte de abajo. La gotita que habíamos ya hecho previamente. Más grande. Ok. Aquí la tenemos lista. Después vamos a abrir nuestra argolla. Y la vamos a colocar. Ay. Se me cayó aquí en. Y vamos a cerrar. Y luego vamos a abrir. Esta. Ok. La vamos a colocar aquí. Y. Y cerramos. Nos queda así. Nos queda así. El siguiente paso será. Hacer el gancho de arete. Con calibre 20. Bien sencillo. Solamente colocamos. En la punta de nuestro alambre. La pinza redonda. Y le damos un. Hacemos un loop. Y después colocamos nuestra pinza de mandril. Y le damos vuelta. Cortamos. Y doblamos la puntita. Colocamos nuestro arete. Y está listo nuestro arete. Y así queda. Aquí está el otro aretito. Bien fáciles. Los tengo también en alambre. Alambrismo. Estos son rosa y lila. Y son gotas más grandes. Las que le guindan. Pues bien amigos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!